Me dijo, yo te voy a hacer un disco, vente a grabar conmigo, pero vas a grabar boleros. Le dije, no, yo no grabo boleros porque no me gustan, me mandan a la selección de las canciones y yo me puse a llorar en mi casa, dije, yo no grabo esto. Y me dijo, si no la grabas, no sale. Pues ching, me eché en todo el disco como él dijo, porque era obediente. El CD mío, en primer lugar, donde nunca me había visto yo en mi vida flaca. Yo encontré una beta enorme y le agradezco a la vida. Después de andar brincando por muchos años, de pasar lo de la televisión, de grabar algunas cosas, me tocó grabar con muchísima gente, de los mejores, de los peores, de los más adelantados, de los menos adelantados, de las corrientes nuevas. Y un día un señor que falleció hace mucho tiempo, se llamaba Manuel Calderón, me dijo, yo te voy a hacer un disco, vente a grabar conmigo. Y me llevó a Universal, en ese tiempo era Capitol, no, Emmy Capitol, ¿verdad? Pero vas a grabar boleros. Le dije, no, yo no grabo boleros porque no me gustan y porque mi papá siempre ha grabado boleros y no me gustan los boleros. Dijo, si no grabas boleros, no te doy chance de grabar. Y entonces, porque me diera chance de hacer un disco, me manda a la selección de las canciones y yo me puse a llorar en mi casa. Dije, yo no grabo esto porque estaba grabando canciones que eran más viejas de las que mi papá había grabado hace 50 años. Entonces, de repente, estaba yo tocando canciones. Al escucharlas, le dije, yo, perdón maestro, pero yo no grabo esta cosa. O sea, es demasiado basado de moda. Eso es lo que quiero. ¿Sentías que no era el momento para traerle que fuera de eso? No, sentía que no tenía por qué cantar, por qué iba yo a cantar. Creo que hay, muñequita linda de cabellos de oro. Es una canción de principios de siglos, pero de la anterior. Ahora, ¿cuál era la que otra? Puras canciones. Puras canciones. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí y la luna me miró. Yo decía, no, no, no. O sea, son muy viejas. Y entre más viejas me dijo, y ahora las grabas. ¿Cómo? Como las grababan hace 50 años. La guitarra, el piano, el contrabajo, percusiones, un micrófono de una toma. Como lo grababan hace 70 años los tríos. La original, sí. Mira lo que es la vida. Grabo ese disco y una parte tenía que hablar. O sea, la mitad de la canción decía, es porque te quiero tanto y me quieres bien. Le dije, no, lo voy a hacer nunca. Omitamos esa parte. O sea, le digo, yo no voy a grabar eso de, porque si te quiero tanto, no te quiero bien. Y me dijo, si no la grabas, no sale. Pues ching. Me eché todo el disco como él dijo, porque era obediente. Dos meses después me llaman de la compañía que quieran hablar conmigo. Y yo dije, pues me van a decir que me vaya. Su carta de retiro. Primer lugar de ventas. Compitiendo con los artistas de su compañía, con el top de ellos. Entre los diez primeros lugares yo. Seis meses después. Quinto lugar nacional de ventas. Un año después. Primer lugar de ventas en todos los sunboards, en todos los lugares donde vendían discos. El CD mío en primer lugar donde nunca me había visto yo en mi vida flaca. Jamás había estado yo en primer lugar de ventas. Pero cuando veías los que estaban junto de mí y me dijo, vamos a volver a hacer otro. Dije, sí, pero yo quiero grabar en Italia. Uno más viejo. Y me mandan a hacer otro disco que se llamaba Serenata. ¿Sabes cuál fue la idea y por qué funcionó? Porque la gente empezaba a dejar de oír los CDs y solamente la gente adulta y la gente mayor compraba discos. Los compraba, sí. Entonces fue un público que nadie había tocado en años y que quería regalarle una. O sea, a mí me decían los de Samuels, que fue con los que hicimos el trato. Es increíble, aquí traen 100 discos el viernes para vender. Son muchos en una ciudad como México. Y más en estos tiempos. Y me decían, el lunes ya no tenemos porque llegaba gente y decían, tenen 5 de estos y 5 de los otros. Porque lo regalaban. ¿Y por qué no me invitaron antes a hacer esto? Porque lo regalaban a la tía, a la abuela. El día de las madres. Es que qué bonito regalo porque además son la gente que todavía quiere el disco físico. Y me hablaban mis cuotas y decían, güey, ¿cómo le haces para estar en primer lugar? No era yo. Era una persona que conocía el marketing y lo que quería la gente oír. Ahí empezó a cambiar mi vida musicalmente. Porque ya cuando me dijeron, vas a seguir grabando este tipo de cosas, fue cuando me emocioné y empecé a buscar. Y hay cosas hermosísimas. No, con razón. Yo pongo el Spotify y te encuentro. Por ejemplo, no sé, contigo aprendí cualquier canción que me guste. Ahí estoy. Pero está la versión de Coge Muñiz. Todas las que busquemos. Llevo de estos 14 discos. Sí, están todas. Y luego un día se le ocurre a también este señor ponerme a grabar en los azulejos del Sandworks. Y entonces me dice, vamos a hacerte todo un video, pero completo. Y yo, ¿cómo? Las 12 canciones en una sola toma. O sea, como un show. Pero no le vamos a avisar a la gente. Entonces está la gente sentada y las cámaras preparadas. Suena la música y aparezco yo sin que el público sepa ni quién canta, ni qué hace. Y entonces se empieza y las cámaras, como estamos aquí, me empiezan a seguir. Y empiezo yo a cantar en el bar donde está comiendo la gente las 12 canciones. Y empiezan a salir los meseros, la señora de enfrente que estaba oyendo. Y ese disco también fue una oportunidad. De ese hice la más cuatro, de Azulejos. Y entonces, por eso aprendí que hay que escuchar. Tal que sabe, del negocio. Aprendí que no sé tanto. Y que si escucho a la gente que sabe, me puede ir bien. ¿Qué le dijiste a Manuel Alejandro? No alcancé a darle las gracias porque murió hace algunos años. Pero sí tuve en algún momento la oportunidad de decirle que le agradecía que hubiera insistido tanto. Lloré. No es broma. Yo lloré. Le decía, yo no quiero cantar esto. Y lo grabé porque soy una persona que trato de ser respetuoso de mi firma. De que sí lo intentamos. Pero ya cuando quise retomar lo que él me daba, ya no encontramos la chispa.